Yo te engaño, yo soy muy enamorado de ti ¿Cómo? Espera un momento Escucha, tú y yo solo somos amigos, no quiero que me lo interpretes Yo no siento lo mismo que tú sientes por mí, mejor no me busques más Puedo buscar cada día entre mil poesías, ni ahí en contra Y es que para decir lo que siento no alcanzan palabras Logras que cada mañana no sea nada si tú no estás Logras que pueda volar si a mi lado estás Si esto tan solo es un sueño, no quiero despertar Pero siento que es verdadero, no puedo olvidar Solo puedo encontrar tu sueño, solo quiero cantar Y aunque pasé el tiempo, vida, no te puedo olvidar Te voy a amar sin ocultarlo Con esa fuerza y ese orgullo de existir Te voy a amar y sin medida Con esa fuerza que jamás terminará Y desde las tierras más altas de Latinoamérica Puedo buscar cada día entre mil poesías, ni ahí en contra Y es que para decir lo que siento no alcanzan palabras Logras que cada mañana no sea nada si tú no estás Logras que pueda volar si a mi lado estás Si esto tan solo es un sueño, no quiero despertar Pero siento que es verdadero, no puedo olvidar Solo puedo encontrar tu sueño, solo quiero cantar Y aunque pasé el tiempo, vida, no te puedo olvidar Te voy a amar sin ocultarlo Con esa fuerza y ese orgullo de existir Te voy a amar sin medida Con esa fuerza que jamás terminará Baila en la oreja de mi corazón ¡Bústate! ¡Bústate! Baila en la oreja de mi corazón Te voy a amar sin ocultarlo Con esa fuerza y ese orgullo de existir Te voy a amar sin medida Con esa fuerza que jamás terminará Y desde las tierras más altas de Latinoamérica